Un hombre de apellido Brenes estará ocho años en prisión por el delito de transporte de droga. La sentencia la impuso el Tribunal Penal de Osa. El hombre fue capturado en octubre del 2019, luego de que ingresara información confidencial a la línea de emergencias 911, en la que señalaban la presencia sospechosa de unos hombres en una finca. Se cree que las personas traían droga en dos pangas y se presume que la estaban trasladando en una carreta para llevarla a un carro. A través de dicha información, oficiales de Fuerza Pública y de la Policía de Control de Droga se trasladaron a la zona, en el lugar ubicaron al hombre en una casa. Posteriormente, las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda, donde se ubicaron armas de fuego tipo escopetas y un rifle, un cargador, dos GPS, tres teléfonos satelitales, entre otra evidencia. Además, se realizó una revisión en un camión que se encontraba en la parte trasera de la propiedad, en el que se encontraron unos 800 kilos de cocaína aproximadamente, ocultos en un doble forro.